No se ponga así el plumero que parece guajolote. Es que estaba sacudiendo. Sacudiendo, ya me imagino. A cualquier cosa le llama sacudir. ¿Qué es esto? Un dedo. Gracias por recordármelo. ¿No han venido a buscarme? No. En el teléfono está una señorita. ¿Una señorita? Sí. ¿No la veo? Está en otro teléfono hablando para acá. Quiere hablar con usted. Ah. ¿Una señorita? Sí. Bueno. Sí, habla el doctor Chapatín. Ay, no me diga. ¿Le duele su cabecita? No, no, no se preocupe. Yo le voy a recetar algo para que le deje de doler su cabecita. ¿Cuántos años tiene? ¿Sesenta? Póngase chiquiadores de perejil. Otra vez está guajoloteando. Ay, perdón. Pase, por favor. Gracias. Buenos días. ¿Qué milagro? ¿Usted me conoce? Yo no. Entonces, ¿por qué dice? ¡Qué milagro! ¿Que a sus años y todavía ande caminando? Me dijo el comal a la olla. Señora mía. ¿Suya? No, hombre, no. Brincos diera. Señora mía es una expresión. Pues brincos diera también es otra expresión. Y por si usted no lo sabe, aquí donde usted me ve, todavía, todavía me siguen por la calle. Sí, las agencias funerarias. ¿Cómo dice? No, nada. Dígame, ¿usted vino a consulta o a qué? ¿A qué? Pase. Bueno, en cierto modo sí. Sí vine a consulta. A ver, abra la boca y saque la lengua. Gracias. Señorita, póngala, por favor, por entrega inmediata. Sí, doctor. Ay. Sí, güey. Oígame, sí, sí, sí. ¿Yo no estoy enferma? ¿No? No, señor, no. Yo estoy buena y sana. Bueno, sana pudiera ser. Pero dígame entonces, ¿qué es lo que está haciendo usted en el consultorio de un médico? Estoy esperando. ¿Está qué? Esperando un hijo. ¿No será indigestión? Ay, sí, sí, sí. Usted no me entiende. No. Estoy esperando a mi hijo. Que nos hemos citado aquí en su consultorio. ¿Ya? Mi hijo es el que está enfermo. Ya, 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 ya. Pero es que con el susto me dio cosa y se me alborotaron las agruras. Voy a tomar unas pastillas para las agruras. Pase, por favor. Supongo que él debe de ser su hijo, ¿verdad? Sí, señorita. Pasa, pasa, hijito, pasa. Pasa. Mire, nada más. Llevaba mucho tiempo esperando. Oiga, ¿su hijo es mudo? No, 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 señorita, no. Lo que pasa es que se tragó un radio de transistores. A ver, hijito, abre la boca para que la señorita se entere y se dé cuenta. Sí, se tragó un radio de transistores encendido. ¡Chanfle! A ver, a ver, otra vez. Esta es su estación favorita. X, E, H, 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 H. Con música para el apapache. ¡Doctor! ¡Doctor Chapatil! ¿Qué, qué te pasa? Y ya llegó el hijo de la señora. Ah, qué bueno. Es que fui a tomar unas pastillas para las agruras. A ver, abre la boca, por favor. Para las agruras tome pastillas del dragón. No necesito consejos. A ver, le dije que abriera la boca, por favor. Si por las noches duerme usted mal, duerma de día, animal. ¿Usted le dijo algo de mi insomnio? No, doctor, fue mera coincidencia. Pues que no se repita. Bueno, que iba a curar a mi hijo, sí o no. Lo que estoy haciendo... A ver, a ver, abra la boca. Señorita, dígale a los vecinos que apaguen el radio que no lo pongan tan fuerte. No, doctor, no son los vecinos. Es el hijo de la señora. ¿Usted, y dónde tiene el radio? En el estómago, doctor. Se traga un radio de transistores. Por eso venimos a verlo, a que usted lo cure. Chafle. ¿Qué? A ver, a ver, a ver. A ver, abra otra vez la boca. ¿Bailamos? Bueno, ¿qué bailar ni qué ocho cuartos? ¿Qué va a curar a mi hijo, sí o no? Sí, 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 sí. Y hay que operar inmediatamente. ¿Qué tal? Aquí tiene. Vamos a hacer una prueba. A ver, a ver, a ver, a la boca y hable. Bueno, bueno, bueno. Probando. Uno, dos, tres, cuatro. Bien, doctor. Quedé perfecto. Gracias, doctor Zapatín. Claro, estas son cinco mil pesos. ¿Cinco mil pesos? Sí. No, doctor, se los dêvos. Mamo, no pierzli. ¿Cuál es tu mil pesos? ¿Cuál es tu mil pesos? ¿Cuál es tu mil llenas? ¿Cuál es tu Gross? ¿Cuál es tu negocio? ¿Cuál es la soda? ?